Hola amigos, yo soy Cerecero y el día de hoy estamos en una reta muy especial que organizó Medio Tiempo y EA Sports. Estamos aquí en las oficinas de EA y aquí estamos con el ganador de leyendas, Foot MT, que fue un concurso que organizó Medio Tiempo y que ya por haberlo ganado se llevó a Patrick Klybert, la leyenda para su equipo de Foot. Y el día de hoy viene por más, viene por todo, viene por Hernán Crespo, pero vamos a tener que hacer una reta de por medio, es un 2 de 3 y el que gane se lo lleva. Entonces, ¿se podrá llevar a las dos leyendas? Ya se llevó a una, vamos a ver si puede. Bueno, estamos aquí con Alan, el ganador de Medio Tiempo de Foot, Leyendas, MT. Hola Alan. Hola, hola, ¿cómo estás? Pues aquí ya listos para el reto, ¿cómo te sientes? Un poco nervioso, pero voy por las dos leyendas. Híjole, híjole. Yo ya perdí jugadores ahí, en el canal se han visto los videos, me perdí la otra vez a mi querido Falcao, espero que podamos ganar la leyenda el día de hoy. Oye, Alan, platícanos, ¿cuál es tu Gamertag y qué tuviste que hacer para poder ganarte a Klybert y para poder estar aquí el día de hoy? Bueno, mi Gamertag para todos los que quieran agregar es OZORNIO23, la promoción consistía en retar a un amigo y el que tuviera como el mejor reto era el seleccionado por medio tiempo. Ok, resultaste ganador. Aquí mi amigo Alan tiene un equipo súper padre de foot, entonces si quieren echar la reta con él, juega con la Liga Inglesa, me estabas diciendo, ¿verdad? Sí, con la Vector Premier League, ahí sí quieren agregar OZORNIO23. ¿También haces retas por jugadores o no te animas a...? Si quieren, sí, acostumbro, monedas o jugadores, lo que quieran. Bien, entonces pues vamos a empezar el reto, vamos a ver cómo nos va, mucha suerte. Suerte Alan, este... híjole, venga, vamos. Ya estamos listos para el partido de Real Madrid contra Real Madrid. Pues bueno, suerte Alan, es un 2 de 3, si no me entendieron, es un 2 de 3, el que gane dos partidos de 3 se lleva a la leyenda. Entonces, pues vamos por Crespo. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡No! No todo el plazo allí... ¡Ah! ¡Uy bueno,動画! ¡Vamos 2-0! ¡Spero que pueda rementar! ¡Venga! ¡Ey! ¡Hahaha! ¡Shit! ¡Venga! ¡Vamos aquí, pudo! ¡Oh! ¡Uaaaaa! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Dios mío! El árbitro señala el final del partido que termina con 2 a 1 ¡Antonio Ruiz! ¿Quién entra finalmente? Un delantero, un delantero, mete a otro atacante ¡Penal! 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 ¡Dios mío! Sí se quedó hasta atrás ¡Penal! ¡La dejó muerta ahí! ¡No! ¿Qué hizo? ¡Se volvió loco! 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 ¡Me voy! ¡Me retiro del FIFA! ¡Me retiro del FIFA! ¡No manches! ¡Qué buena, eh! ¡No manches! ¡No manches! Vamos al partido decisivo Tengo que comer algo porque esto está muy intenso ¡Más poco! 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 Sí. Es un tutorial de cómo hacerlo. ¡Qué buen disparo! ¡GOOOOOOOL! Muy buena la Nomad Todo muy cañón eh Bueno pues fue una Dos de tres bastante duro La verdad es que sentí que, me sentí contra las cuerdas Después del primer partido, después tuve que hacer unos ajustes En mi alineación Y afortunadamente ya el juego fluvió un poco más rápido Y el primero que gané Pues fue por detalles Pero como te sentiste Alan en estos Juegos? Estuvieron muy duros, fueron juegos demasiado Parejos, se definió por Pequeños errores, pequeños aciertos Y la verdad estuvieron muy buenos Sí, estuvieron súper intensos Y el último ya, el definitivo Pues la primera jugada fue un penal Y bueno ya con eso se abren muchos espacios Y fue bueno, tuviste la primera también ¿Te acuerdas ese tiro? Creo que fue Müller El de Müller, que pasó apenas un costado Yo la vi adentro esa, dije Y como se pasan despacito y abajo Se se meten, pero bueno fue una Super eliminatoria, pudimos quedarnos Con Crespo, pero Alan No se va tampoco triste porque ya tienes a Clivert y ya quedamos que vamos a jugar Con nuestro fútbol contra él Leyenda contra leyenda Leyenda contra leyenda, a ver Por apuesta A ver qué pasa, sí, vamos a meterle ahí feeling también Para ponerle sabor y queremos también agradecer mucho A EA a medio tiempo porque nos hizo el favor de regalarnos Estos balones que están muy padres De Nike, ahí lo voy a tener en mi coche Para cuando se ofrezca la reta, ahí unas dominadas Ah, pues como mi video pasado Para practicarle Alan pues gracias, gracias a medio tiempo A EA por este tipo de Concursos y de dinámicas Que están muy divertidas y pues Ya saben, si les gusta el FIFA Aquí estamos en FIFAásticos Y muchas gracias, nos pueden mandar un saludo para FIFAásticos Alan Un saludo a todos los Televidentes, los usuarios de FIFAásticos Y ya saben si quieren agregarme Osornio 23 Y a seguir practicando FIFA FIFA la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!